Hola, estamos desde aquí de la Casa Central de la Universidad del Resto Estado y en este día, el 14 de marzo, queremos invitarlos a ver una entretenida entrevista que pudimos tener con Isabel Chabalina Fuentes, fundadora del grupo Las Morenitas, cantora de rodeo de más de 76 años de trayectoria, en cuyo no se celebra esta fecha. Todo esto fue posible gracias a Arte y Cultura de la Universidad. Esperamos que le guste la entrevista y que la disfruté. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo estamos? Bien, hijo, bien, gracias a Dios. Ya, entonces ahora sí, Chabalita, cuéntenos cómo llega la música a usted. ¿Cómo empieza a trabajar con la música? Porque son muchos años. Ay, mi hijito, son tantos años, tantas cosas lindas, preciosas, más bonitas que feas, ¿no? Mira, empecé, yo creo que en la guatita de mi mamá, a escuchar música chilena. Pienso yo que sí. Ya, escuchando a mi padre, a los cuatro años ya, escuchándolo tocar guitarra, escuchando canciones, tonadas, cuecas, todas esas cosas me marcó. Ya. Porque no escuchaba otra clase de música. No, en mi casa se escuchaba solamente folclor. ¿Solamente folclor? Sí. Mire, y... Dígame. Bueno, que de otros países también, como de Perú, de Argentina, de Bolivia, de qué sé yo, de otros países. Pero, en especial, la música chilena. Ya. ¿Y cómo llegó con los provinciales aparte de usted? Ah, mi hijito, son una historia muy linda. Resulta que yo a los siete años ya sabía tocar guitarra. ¿A los siete años? Ah, bueno, por lo menos sabía todos los tonos. Dos, re, mi, fa, sol, todos los tonos lo sabía. Y una vez llegó mi papá con un amigo a la casa. Un caballero que tocaba muy lindo la guitarra concertista en guitarra. No sé dónde lo conoció, por ahí lo llevó a la casa. Gil vio que yo tenía actitudes para aprender más, aprender punteo. Ya. Ese caballero se llamaba Fernando Montero Barra, que era el director en esos años del conjunto de las provincias. Ya. Entonces, como fue siguiendo, o sea, fue siempre a la casa, me enseñaba todo lo que ellos sabían. Y de ahí, y de ahí yo aprendí, aprendí, y seguí estudiando como me encantaba. Ya, ya llegué yo a los dieciocho años, ya tuvieron ellos un problema con un integrante, y dejaron el espacio vacío, y me pusieron a mí. Ya. Porque ella sabía todo el repertorio de ellos, todas las canciones, todos los punteos, la manera de cantar las canciones, donde, como te dijera, donde paraba la canción, mira, todas las cosas preciosas. Todo lo que yo sé, todo lo que yo sé, se lo debo a ellos. Mire, ¿harto trabajo entonces? Tuvimos como cinco años, estuve con ellos, sí. Cinco años. Y antes de eso, aprendiendo con ellos, ¿cuánto estuvo? En muchas partes, estuvimos en establecimientos en Santiago, hicimos rodeos, giras, una pie de cosas se hicieron en esos baños. Y de ahí... Yo feliz. Me imagino, pues, me imagino. Feliz. El año cincuenta conocí a Margot Loyola. El cincuenta. Ahí nos hicimos amigas con Margot Loyola. Y... También hice algunas cosas con ella, por supuesto. Sí, pues, hay grabaciones. Como yo ya sabía puntear, ya algunas cosas las hacía con punteos. Aunque a ella no le gustaba mucho el punteo, le gustaban las cosas más simples. Sí, pues. Sí, le gustaba más simplecita. Más simple, claro. Y en esa época usted empezó con el arpa también. Sí, a los dos años después, porque el año cincuenta y cuatro empezamos La Mororita, con Laura Jensen. Y en el año cincuenta y cinco integró una artista. Ya. Doña Petronila Salina. Sí. Era una chiquilla jovencita que tocaba muy bien el arpa. Entonces, ahí seguía el pedo de la moralita. Yo me retiré de los provincianos, por supuesto. No podía estar en dos conjuntos. Claro. Y como éramos cabras jóvenes y no lo hacíamos tan mal con la arpa, empezamos a trabajar en varias partes, con todos los establecimientos de Santiago y los rodeos. Hicimos mucho, mucho, mucho rodeos. Y nos empezamos a hacer de forma. Gracias a Dios nos fue bien. Siguió el conjunto, siguió bien. Antes que se empezaron a retirar las integrantes por motivos personales. Claro. Por ejemplo, Laura tuvo un problema y se fue a Argentina. La otra niña quiso poner una peluquería. También nos pudo seguir. Así que yo después me puse a buscar gente para que cantara conmigo. Ya. Yo encontré con Juanita Vergara. Ahí estuvimos muchos años con Juanita Vergara. También estuve con Alicia López. Con Graciela Torres, una prima mía. Hicimos algunas temporadas. Con Graciela Torres, era su prima. Graciela Torres, una prima mía. Sí. Y después estuvo Toña... Ofelia Llana también estuvo conmigo. Doña Ofelia Gana también. También estuvo conmigo como cuatro años. Ya. Sí, sí. Oiga, pero volvamos un poco para acá. En los 60, ¿cómo fue el movimiento? Porque con las morenitas sacaron el primer disco, el 56 o no? 56, sí. El Ranchito Totora. El Ranchito Totora. Ese mismo. Que ha sido bien famoso, ha tenido harto éxito. Con el favor de Dios, sí. Sí, pues. El tema más famoso. ¿Cómo fueron los 60 para usted? Harta gira, harto movimiento. Cuénteme un poco de eso. Claro, porque yo me puse a estudiar arpa también. Mirando a la niña esta, la Petronila, aprendí a tocar arpa. Ya. Y bueno, ya aprendí a mi manera, porque nadie me enseñó. Así que fueron momentos muy lindos, muy bonitos. Mucha gira. Y bueno, en algunas partes, en algunas partes, como te dijera, al norte hicimos una gira con un empresario, y nos hizo lenza y nos los pagó. ¿No vimos qué? ¿Qué lindo? Chuta. Sí, Navidad, mi chico, sí. Sí, pues, sí. Yo sé que anduvieron en hartas giras también con Margot. Con Margot, con la universidad, sí. Precioso. Hicimos una turné para el norte, para la Serena, o Valle, para Vicuña. Tuvimos una temporada muy simpática, muy bonita. También he hecho grabaciones con ella. Sí, pues. Tocando yo arpa, sí. Tenemos un CD, tenemos unas cuantas cosas por ahí, con alumnas de ellos también. Así es. Oiga, ¿y es verdad que en esta gira la Margot las mandaba a dormir temprano? Pero sí, pues. No nos dejaba colorear, que solo lo puedo. Algo me ha contado la Laurita. Sí, ¿tentra? ¿Cómo? Algo me ha contado la Laurita ahí que las mantenía bien derechitas. Bien derechitas. Pobre de que nosotros fuéramos a salir en la noche. No, 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 no. Ustedes se encuentran tempranito porque es que hay que trabajar temprano. Sí, sí. Pero fuimos muy amigas. Para mí, Margot Lola fue como mi hermana mayor. Qué bonito. La recuerdo con mucho cariño. Qué bonito. Oiga y cuénteme, ¿con quiénes más compartieron ustedes? Compartieron, por ejemplo, con la Violeta Parra, con... Con Violeta Parra, con la orquesta de otras partes, con la orquesta de Alfredo de Ángeli. ¿Alfredo de Ángeli? Alfredo de Ángeli, sí. Compartimos con Rodolfo Cueto, con Hugo del Jarnil, con mucha gente. Por ahí con los perlas también andulieron. Con Libertad Amarque, sí. Con Libertad Amarque. También. Mire. Estuvimos en el Goyesca con ella. En el Goyesca. En el Goyesca, esto es en la bohemia santiaguina antigua. Antigua, por supuesto, con de los 50 borrillas. ¿Y cómo era ese ambiente de tocar en las noches en esa época? ¿Cómo? ¿Cómo era ese ambiente de tocar en las noches en esa época? Un ambiente muy tranquilo, mi hijito. Muy tranquilo. Y había muchos conjuntos. Y sobre todo para el 18 de septiembre, nos turnábamos para todos los negocios. Unos para allá, otros para acá en la noche. Eran muy, ¿cómo te dijera? Muy provechosas las noches. Porque cada conjunto tenía su establecimiento donde trabajar. Ya. Y no había envidia, nada. Mire, qué bueno. Nada gusto encontrarnos en la noche con los conjuntos. Todos vestidos de guaso. Unos corrían para allá, otros corrían para acá. Simpático. Era muy simpático. Qué bueno. ¿Ustedes estuvieron también en el Pollo Dorado? Pero ¿cuántos años tuvimos en el Pollo Dorado? No recuerdo cuántos. Pero hubo una temporada muy larga. Y después nos mandó un Salvador Salomón, que era el dueño. Nos mandó para Rica. Para Rica. Allá estuvimos cantando en el Pollo Dorado, Rica. Ya. Estuvimos también acá en Valparaíso, cerca de... También había otro Pollo Dorado, cerca de Valparaíso, de Villa. Ya, cerca de Villa. Y ahí en Villa, ¿tocaron también, supongo, en el casino? No, en el casino no. Ya. No, no, no. Ya, ya, ya. No, porque había un establecimiento Pollo Dorado en... Era en Viña del Mar. Exclusividad, entonces. Así que mi vida ha sido bien agitada, hijo. Así estoy viendo. Oiga y cuénteme... ¿Cómo les tocó el golpe de estado también? Pues si estábamos en toda esta época de actividad... Contestado, estábamos en Calama. Ah, con Juanita Delgada. En Calama. En Calama. Habíamos ido a trabajar a un restaurante que se llamaba El Arriero. Ya. En Calama. Estuvimos tres días... A los tres días, tuvo un golpe. Chú... Así que... Habíamos una semana ahí esperando que... Que si podíamos volver porque ya no se podía hacer nada. Se cerró todo. Pero... Un... General sería el capitán o... Capitán no. Tiene que haber sido el coronel. De... Nos mandó... Nos fuimos a hablar con él. Que por favor nosotros no teníamos nada más que hacer ahí. Y que nos volviera para Santiago. Claro. Así que... Nos... Nos mandaron en avión... A Santiago. Ni más ni menos. Un caballero. Un caballero muy amoroso. Sí. Mire. Era... Era de aviación. Era un coronel de aviación. Oiga. Y ahí... ¿Cómo cambió el tema de las presentaciones? Porque antes todo era en la noche. Y después no se podía. Después no se podía. No. Tuvimos un tiempo... Sin poder... Bueno. Pero en ese tiempo no somos aprovechando de... De ensayar y de estudiar y de tener más repertorio. Claro. Pero... No se podía perder el tiempo. Claro. En el día se podía ensayar en mi casa. En Santiago. Así que... Juanita Vergara iba para mi casa. Y ahí... Enseñábamos... Con nuevas cosas. Y de otros países. Ya. Y también ya nosotros ahí mandamos una cinta que se hizo en Estados Unidos y en México. Con canciones latinoamericanas. Con canciones latinoamericanas. Ya. Ya, 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 ya. Ahí cantamos de Argentina, de Perú, hasta de Brasil. Hasta de Brasil. De... 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 ¿Cómo se llama? De... De Venezuela tenemos temas. De México. ¿Sí? Bien floreado. Bien latinoamericano entonces. Bien latinoamericano. Y... ¿Sí? Sí. Bueno. Después... Se retiró Juanita. Por motivos... Personales. Y yo encontré a dos chiquillas que cantan tan lindo aquí. En San Vicente. Porque como yo me casé, me vienen a San Vicente. ¿En qué año se fue a San Vicente? Aquí en el año 75. Wow. El año 75 me vine para acá. Y hice conjunto... Hice un conjunto grande de la municipal... Por la municipalidad de San Vicente. Municipal de Aguatagua. Ya. Y... Estuve como ocho años con ellos. Ahí les enseñé todo lo que yo sabía. Cantos y bailes. Margot también me enseñó algunos bailes. Algunas cosas. Y se las enseñé a los chiquillos. Bueno. Con el tiempo también se... Ya me retiré. Otro conjunto rigolemo. Que también tuve los problemas con el director. Me lo dejaron a mí. Otro ocho años con ellos. Hice otro conjunto en Pichidegua. Ya. El gulutren de Pichidegua. ¿Es de Tirolargust entonces? Todos los sábados iba a hacerles clases. Sí. Mire. Yo feliz porque estaba en mi salsa. Claro. Lo mal que mi marido me daba permiso. Sí pues. Sí pues. Y eso... Eso igual era un tema en la época. Claro que sí. Bueno. Se han hecho muchas cosas. Muchas grabaciones. Y... Y ahora como le digo tengo dos niñas de San Vicente. Doña Emilio Ramírez y Doña Fanny Flores. Así es. ¿Y ahora cantan con usted pues? Ahora cantan con... Ahora ya poco canto también ya. También tengo que ir con un alumno mío. Con Diego Barrera. Con Diego Barrera. Él es alumno de acá de la Universidad de Alberto Hurtado ¿no? Diego Barrera ya ahora es profesor de música. Ya. Él toca guitarra, toca cordeón, toca arpa, toca cuatro, toca... Está tocando claro café. Mire. Toca todo en chubeta. Una maravilla. Le salió talentoso el alumno. Me salió demasiado. Tengo que andar con cuidadito. Él hace primera voz y yo hago segunda. A ver si es al revés. Según las canciones que hagamos. Ya, ya, ya. Oiga. ¿Y usted estuvo en los primeros campeonatos de Cueca o no? ¿Cómo? ¿A usted le ha tocado ir a cantar a campeonatos de Cueca? Sí, 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 me ha tocado, pero muy poco. Ya. No me gustan los campeonatos, no me gustan. No me gustan porque... Yo digo que la Cueca como una danza, uno la baila como la siente. Y no... No, 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 no. No me gustaron muchos... Muchos ayerides hacen malabares en la Cueca. No me gustan. Está bien. Está bien. La maestra decía lo mismo. Que faltaba de acá. Por supuesto. Y la Cueca tiene que ser muy personal. No ridiculizarla. Y... Así es. Así es. Oiga, Chabelita, y cuénteme entonces un poco... Ahora, ¿en qué están las morenitas? En las morenitas, sí. Somos cuatro siempre, porque la Laurita volvió. Sí, pues. Volvió de Argentina. Hace años que volvió, ella quedó viuda y... Ella vive en San Felipe. Sí. Pero ya poco nos juntamos, porque como ella está tan lejos, y ya estamos ancianitas, entonces la vida ya es diferente. Es difícil moverse de San Felipe a San Vicente. Y le digo que la vida nos ha cambiado por la edad, y otra cosa que ella ha tenido muchas operaciones. Estamos totalmente diferentes. Así que las chiquillas que cantan me quise ser la Milly y la Fanny. Ya. Ellas son las cantoras. Yo me dedico más a tocar guitarras, arpas, no puedo, porque la vista me falla. Chuta. Sí, estoy con glaucoma. Ufa. Y ya no tengo remedio. Entonces, es triste mi vida de repente. Muy triste. Me imagino. Así que trato, trato de salir lo menos que se pueda. Tienen que cuidarse igual. Sobre todo ahora con... Sí, que en mi casa, en mi casa llegan amigas, cantoras, qué sé yo, de las cantoras que tiene Doña María Angélica Reyes, que ella es la que ha formado este grupo maravilloso, de todas partes de Chile. Así que algunas cantoras vienen para acá. Yo les enseño lo que es la que sea. Oiga, algo importante antes que pasemos a las cantoras. Cuénteme un poco usted, la maestra Margot Loyola decía que es una de las pocas que todavía toca el arpa con el sonido antiguo, chileno. ¿Cómo se llamaba ese sonido y por qué se llamaba así? El sonido chileno. Bueno, yo digo de que la gente antigua tocaba como podía, como aprendía, no de otras partes, sino que como le salía el canto, como le salía la interpretación en el arpa. O sea, iba tocando la misma melodía que era de la tonada de la cuesta. Ya. Ahora no, mijito. Ahora hay artistas maravillosos. Yo no voy a dejar de lado a ninguna artista porque han salido muchos artistas. Tocan precioso. Pero con estilo diferente. Con estilo paraguayo. Con mucha virtuosidad en las manos. Llegan a volar las manos. Pero el sonido chileno se perdió. Claro. Se perdió en esos artistas. Perdónenme que sea mi manera de pensar. Está bien. Pero es la triste verdad. Yo los encuentro maravillosos y a mí me encanta cómo lo hacen. Pero Chile se perdió ahí. Claro. Este sonido decía la maestra que era guateadito. Me cortó. A ver, me escucha. ¿Por qué se cortó? Porque estoy muy habladora. Pero yo digo lo que es cierto. ¿Qué me importa? Eso está bien, pues. Oiga. Este sonido le decían sonido guateado. ¿Por qué le decían sonido guateado? ¿Sabes por qué era el sonido guateado? Porque el arpa no estaba muy afinada. No afinada como tiene que ir afinada. Ya. En el tono que sea. Entonces, de repente, se quedaban las cuerdas. Fuerza. Sonar un sonido guateado que se llamaba. Claro. Pero desafinado. Ya. Entiendo. Mire, eso igual es interesante porque es parte de cómo sonaba antes. Claro. También los artistas maravillosos que a mí me gustaban mucho. Que en paz descansen los dos. Alberto Rey. Ya. Y Pepe Molina. Pepe Molina. Para mí eran los mejores. En esos años. Ya. Lo más auténtico, digo yo. Lo auténtico. Doña María Galaz también era muy buena. ¿Aló? Ah. Otra vez. Otra vez se cortó. Ahí volvió. Ahí volvió. ¿Ve? Eso es porque estoy hablando mucho. Claro. Por eso estamos con interferencia. Soy muy divertida. Sí. Oiga, cuénteme un poco entonces. Ahora sí con las cantoras. Me decía que la va a ver la María Angélica. Que ella organizó la fonda virtual de las cantoras. Claro. ¿Y sabes que por qué la organizó? No, cuéntame. Porque ella una vez, porque ella una vez, cuando empezó la pandemia, se sentía muy triste, muy sola. Pesca su guitarra, y empieza a cantar y a tocar, y empieza a pensar. Y por qué yo no convido a mis amigas cantoras, y convido a todo el mundo que sepa cantar, sobre todo mujeres, que me acompañen y hagamos una cosa virtual. Porque de otra manera no se podía hacer. Claro. Por eso, ahí empezó. Y como ella también es autora, compositora, también canta, ella toca cosas muy bonitas de ella. Entonces, así empezó. Ya. Entonces, de ahí empezó esto de las fondas. Que yo le agradezco en el alma, porque resulta que mucha gente, mucha gente se alegra escuchando cantar. A tanta gente, que nadie las escuchaba, nadie las conocía. Claro. Esta es el río. De ahí, del norte, del sur, del centro, de todos lados. Increíble que haya esta gente que canta, y muy bien. Así es. Sí, sí. Así es. Yo la felicito a todas, a todas. Y les digo, que por favor no dejen de cantar, no dejen de estudiar, y de aprender más, porque hay mucho que aprender todavía. Oiga, usted siempre puede visitar cantoras, ¿o no? Porque por ahí sé que también recopiló. Sí, 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 sí. Aquí había una cantora muy buena, pues, para descanse ya, se fue muchos años, la señora Santina Gutiérrez, tenía mucho repertorio. Ya. Y yo aprendí algunas cosas de ella. Sí, sí. Esa están en el disco que le hizo el Diego a usted, ¿o no? Claro, sí, 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 sí. Sí. Oiga, ¿y de esta fonda entonces sale la idea del Día de la Cantora? Claro, claro, claro. Yo, como les digo, tengo muchas, muchas cosas. Diego ha recopilado muchas canciones, las tengo en CD, esos CD chiquititos. ¿Ya? Los tengo yo, hay muchas cantoras de muchas partes. Desgraciadamente, hay algunas letras que no se las escucho muy bien. Pero las melodías muy bonitas. Ya. Y la manera de tocarle la cantora. Claro. Bien, pausada, bien. No canciones, como le dijeron, no canciones ligeras, ni cuecas ligeras tampoco. Sino que pausadas y con melodías muy bonitas. Algunas muy tristes, sí. Es que eso es un tópico muy normal, po. En el folclore hay muchas cosas tristes. Claro, claro, sí, sí. Entonces, así es, Camileto. ¿Cómo salió el Día de la Cantora? El Día Nacional de la Cantora. Bueno, el Día Nacional de la Cantora, según dicen por ahí, que todavía no, no, no. Todavía no está bien estipulado. Es que en la tarde tengo reunión. Chuta. Chuta. Porque falta el Senado que se pronuncie, pues. Ah, ya. Están a contratiempo, entonces. Los diputados dijeron todos que sí. Porque fueron a hacer una intervención a Valparaíso, fueron todos los grupos de chiquillas, cantaron y los pasaron lindos, preciosos. Y los diputados dijeron todos sí. Pero los senadores todavía no dicen nada, están calles ahí. Chuta, calles. Eso está complejo, entonces. Están a contrarreloj. Ojalá, ojalá que les guste el folclore, porque a algunos no les gustará tampoco. Claro. Así que esperen Dios que el día 14 de marzo sea el día de la Cantora. ¿Y por qué el 14 de marzo? Porque nací yo, bro. Sí, porque ese día es el día de mi cumpleaños. Mire. ¿Para qué le digo lo emocionada? No, he recibido el cariño de mucha gente, de muchas partes. Ha sido, la verdad, un año maravilloso. Muy lindo, muy lindo. Así que, de repente no puedo hablar porque... Se emociona. Es demasiado, pues. Es que es muy grande la emoción. Me imagino. Sí. Me imagino. Así que por eso el 14. 14 de marzo. Y eso, ¿ahí a quién hay que echarle la culpa? ¿De quién fue la idea? Bueno, ahí empezó la señora María Angélica Reyes. Por ahí empezó. Otra que tenía la misma idea era la Bernadita Faúndez de Granero. La Bernadita Castillo de Parral. Ya. De recinto. Así que había muchas... Es que es el cariño de la gente, pues eso es. Así podían ser algunos hombres conmigo. Acuérdese que estamos grabando. Sí, no, sin ninguna cosa fea, ¿no? Queda hecho el reclamo. Cosa bonita nomás. Cosa bonita nomás. Sí, pues. Ay, Chabelita. Así que esperamos entonces que este 14 sea oficialmente. Dios quiera. Ahí está la mano de Dios. En muchas cosas tiene que estar la mano de Dios. Nada más. Sí, pues. Y si no, bueno. Y si no, no importa. Uno tiene que seguir viviendo igual. Sí, pues se celebra igual nomás. Y estudiando igual. Hay que estudiar harto para esto, ¿ah? Sí, sí, sí. Nunca se deja un... Nunca un debe de dejar de estudiar. Nunca. Yo he estudiado toda mi vida. No solo folclore. Yo he estudiado de todo. Lo único que yo no estudiaba fue un idioma. Pero pregúnteme usted que no sé hacer. Gracias a Dios. Porque nunca fui a veranear. Nunca. Solamente estudiar. Aprender a coser, aprender a tejer, a bordar, a pintar. Todas cosas. No me ha servido en la vida. Lo importante es no quedarse quieto. Exacto. Aunque déjeme decirle que es sugerente eso de que no hay cosa que no sepa hacer. Bueno, pero con esta pandemia también uno se ha majoneado un poco, ¿ah? Me imagino. El encierro. Puede ser que algún día termine. Sí. Esperamos que termine pronto para poder vernos. Para poder vernos y abrazarnos y todo lo demás. Exactamente. Ya pues, Chabelita. Muchísimas gracias por esto. ¿Quiere dejar algún saludo? ¿Algún mensaje? Un mensaje. Un mensaje. A ver. El mensaje que le puedo dar yo es tener mucha confianza en Dios. Mucha fe. Mucha fe. Orar mucho por todo lo que está pasando. Y nunca dejar de estudiar. Nunca. Siempre estudiar, 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 estudiar. Y aprender más. Nunca está de más. Un beso, un abrazo. Gracias, Camilito, por esta entrevista. Estoy muy agradecida. Un abrazo grande. Y puede ser que nos veamos pronto. Un abrazo grande. Espero también pronto poder ir a verla. Muy bien, ojalá. Ya pues, cuídese. Bueno, gracias. Ya. Chau, chau. 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 Esperamos que les haya gustado esta conversación que tuvimos con Chabelita Fuente. Y les deseamos nuevamente un muy feliz cumpleaños en este 14 de mayo. Esperamos también que se haya podido celebrar efectivamente el Día Nacional de la Cantora Popular. Y que el proyecto haya sido aprobado antes de este día. Nuevamente agradecemos el apoyo de Arte y Cultura de la Universidad para poder realizar esta entrevista. Y desde aquí, desde Casa Esperanza de la Universidad del Verde Portado, nos despedimos.